Sustrato que preparo para mis plantas. Vamos a ponerlo desde este punto, para que ustedes puedan apreciar mejor. Ahí se aprecia mejor todavía. Sustrato que preparo para mis plantas. Especialmente para la suculenta. Aquí tengo una porción de tierra negra. Tengo tres porciones. No tres porciones, vamos a hablar con la pala. Tengo aproximadamente diez palitas de tierra negra. Tengo de las cacarillas de arroz, tengo ocho palitas. Y de el calvón, mirenlo ahí, calvón. Tengo terres palas, como se puede decir, de calvón. Calvón triturado. Eso es ceniza ligada con ya calvón. Cuando hacen esos hornos para hacer calvón, lo que queda de abajo, eso es que yo compro. Y la cascarilla de arroz, que nos va a ayudar con lo que es también el drenaje de las plantas. Igualmente que el calvón. El calvón es un fungicida orgánico, natural, que ayuda a nuestras plantas que no cojan plagas en las raíces. Y nos libra de pulgones y de cochinillas, el pulgón blanco, el pulgón negro. Y también sirve como abono de crecimiento para nuestra planta. Y con todo esto, nosotros vamos a mezclarlo y van a ver los resultados. Lo hago con la mano porque a mí me encanta agregar con mi tierrita. Este no sirve para la suculenta, lo he puesto a mis joyas, le he puesto a las rosas del desierto. A mí me gusta agregar con mi tierrita. Un esclovín. Están por ahí construyendo. Y le voy a echar también la porción de hummus. ¿Cómo está el hombre? ¿Cómo está el hombre? Mirele ahí. Ve el palo de hummus. Por esta cantidad. Y vamos a echarle. También. Damos abono de lenta liberación, todo esto lo mezclamos, lo vamos mezclando. Y ahí está, totalmente mezclado, un abono para nuestras. Suculentas, yo lo utilicé en varias plantitas, menos las plantas de interiores, porque las plantas de interiores serían más orgánicos. Miren aquí, mirenlo ahí. Este es el sustrato que yo preparo para mis plantitas. Para las interesadas, escríbanme privado y mis amores denle me gusta a este video y comenten. Díganme si les gustó este sustrato. Me dejan saber en los comentarios y me dejan saber si quieren utilizar, porque hay diferentes materiales que nosotros podemos utilizar para nuestros resultados. Nosotros también podemos, en sustitución de la cacarilla de erro, podríamos utilizar verniculita, podríamos utilizar piedrita. Pero díganme ustedes, como ustedes lo harían, díganme en los comentarios, denle me gusta y suscríbanse a este video. Bendiciones. Lo dejo con esta imagen.